¡Suscríbete! 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 ¿Qué sabe de eso si no sale mamá pica? Y cuando te hablo no sostienes la mirada fija No podrás alcanzar que si trabajas y se exija Así le duela la capela, rapea mejor mi hija Las reglas son claras porque las te obedeces Parece que es mentira cuando tiras, estupideces No sé cuántas veces por cómo reingueses Hablar de la calle y cuando hay un brinco el mismo desapareces Viste, te lo dije, es algo de lo que careces Llevamos confinados 24 meses Por si no lo sabías, el rabido somos y a veces Identifico quien miente y por muy bien que te expreses Discernimiento en el momento, voy deprisa Sin consentimiento llego con este blog que los pisa ¿Dónde están los que dicen que me darán una paliza? Esos que me tiran por redes que hacen cagarte la risa Vivo por vocación cada canción hasta la instancia El tiempo dará la razón, la disciplina y la constancia Tanto información ni arte, nadie lo financia He tocado el fondo aquí hasta perderes ganancia Crecí en un mundo donde el fuerte sobrevive Hermanos todos pueden tomarte el aljive Traigo la esencia del centro sur del Caribe A partir de ahora una nueva historia se escribe Si les caen claro ¿Seion los ve? Si o si? Si va Este fue el show que tiene culo en sí